...de Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador del Estado de Jalisco. Doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público. Licenciado Enrique Martínez y Martínez, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Saludamos con el mismo agrado a los gobernadores de los estados de Aguascalientes, Sinaloa y Chihuahua, autoridades federales y estatales, diputados, senadores, presidentes municipales, sociedad civil, así como a los medios de comunicación, sean todos bienvenidos. Tiene la palabra el gobernador del Estado de Jalisco, maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. Sean bienvenidos a esta su casa, a este Estado de Jalisco. Agradecer la presencia de nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a quien quiero reconocerle la solidaridad y el apoyo que siempre le ha dado al campo de Jalisco. Bienvenido, señor presidente, muchas gracias. Agradecer la presencia de nuestros secretarios, de nuestros compañeros gobernadores, Carlos Lozano, Malova, de César Duarte, muchas gracias por su importante presencia. Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, muchas gracias, bienvenido, doctor Luis Videgaray. Secretario Enrique Martínez y Martínez, a los representantes de los poderes legislativo y judicial del Estado de Jalisco. Presidente Municipal, Ramiro Hernández, anfitrión también de este evento. Hoy es un día histórico para nuestro país, porque refleja la visión de nuestro presidente que hay que impulsar a nuestro campo, que hoy, más allá de superar los problemas del campo, es impulsarlo como motor del desarrollo económico, que hoy reconocemos a nuestra gente de trabajo, que impulsa la democratización de las oportunidades, que ve un productivismo incluyente, que reconoce la gran fuerza del campo en nuestro país y que se debe de insertar en el concierto nacional. Y este concierto nacional en el mundo hoy es fundamental en nuestro país. La dependencia alimentaria que tenemos de alrededor del 43% marca que debemos de entrar a generar mayor inversión, más tecnología, impulsar el extensionismo rural. Hoy, con las reformas impulsadas con la visión del presidente, tendremos más y mejores apoyos para el campo, y no solamente en fertilizante, como se ha señalado. Tendremos innumerables buenas noticias que las dará a conocer hoy el presidente. Y qué bueno que sea aquí en Jalisco, una tierra que aporta al Producto Interno Bruto, la mayor parte en el tema agroalimentario, una tierra con gente de trabajo, comprometida y de gran convicción. Gente que quiere heredar ese trabajo y ese amor por la tierra para evitar tener ciudades llenas y campos vacíos. Hoy campos que impulsan el desarrollo económico, que impulsan la inclusión de nuestros jóvenes, sobre todo vocacionando en todas las regiones del país, es lo que se necesita. Y hoy el presidente lo demuestra con mucha claridad en esta agenda como prioridad. Aquí en Jalisco, habla con hechos. Cuando nos anunciaron que Liconsa iba a reducir la compra de leche, a esta la mayor y la más importante cuenca lechera, inmediatamente los secretarios Enrique Martínez y Martínez, el secretario Miguel Ángel Osorio Ochoa con Luis Miranda, y el doctor Videgaray, empezaron a trabajar. El presidente conoció de esto e inmediatamente dio la instrucción para que no se redujera la compra de un solo litro de leche y no se afectara a los productores de Jalisco. Ahí es clara la muestra y habla con hechos de su compromiso por el campo. Aquí ya he estado impulsando y generando condiciones en programas. Hoy en Jalisco vemos que con estas noticias vamos a poder duplicar inclusive las aportaciones y los accesos a los créditos. Eso para nosotros nos tiene muy contentos y seguro estoy en muchos estados del país donde nuestra fuerza, donde nuestro pilar de desarrollo económico se sienta en el campo. No me resta, señor presidente, sino agradecerles, agradecerles a todos nuestros dirigentes, consejos, cámaras, a toda esta importante agroindustria que nos acompaña el día de hoy. Porque México está viviendo momentos distintos y no iban a llegar solamente por inercia, iban a llegar con visión, determinación y valentía para impulsar los cambios que nos exigió el pueblo de Jalisco. Y hoy México empieza a ver aires distintos. Hoy México empieza un impulso al desarrollo que se va a reflejar en el bienestar de nuestras familias y sobre todo en el bolsillo de las familias del campo. Porque queremos que la agricultura familiar sea igual que la agricultura comercial y que acompañen a nuestros productores desde la producción hasta la comercialización de sus productos, como lo ha demostrado con las gestiones, para poder seguir ampliando nuestras exportaciones y llegar a todos los rincones del mundo. Porque aquí hay calidad y con estos apoyos en las manos de nuestra gente, seguro tendremos un gran éxito y un gran desarrollo para nuestro país. Felicidades, bienvenidas y bienvenidos. Enhorabuena, señor presidente. Toma la palabra el licenciado Enrique Martínez y Martínez, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Con su permiso, señor presidente, señores gobernadores, compañero secretario de Hacienda, señoras y señores legisladores, dirigentes de organizaciones sociales y privadas, autoridades civiles y militares, amigas y amigos productores. Por muchos años, el sector agroalimentario se ha sentido marginado, fuera de las prioridades oficiales, existiendo el fundado escepticismo de algunos sectores, actores del sector, que durante lustros habían escuchado reformas y buenas intenciones para cambiar al campo que nunca se concretaron. Los productores de todos los rincones del país están ávidos de que el gobierno haga los cambios necesarios para ayudarles a elevar la competitividad en el campo y en los mares mexicanos. Las escasas modificaciones han sido más bien cosméticas que estructurales, sin transformaciones de fondo. Pero este gobierno, consciente de su responsabilidad histórica, en la voz del presidente de la República, ha señalado al sector agroalimentario como estratégico y prioritario y nos ha instruido a que trabajemos sobre los puntos neurálgicos para detonar el crecimiento de este importante sector. Desde el inicio de la administración, señalamos que no podríamos tener un campo competitivo sin una verdadera, una genuina banca de desarrollo que pudiera prestar a tasas competitivas y con garantías accesibles. Lo que ha existido hasta ahora, de ninguna manera puede considerarse como una banca de desarrollo. Con tasas que llegan a rebasar los 20 puntos a través de las dispersoras de crédito, no son banca de desarrollo. Incluso, uno de los reclamos más sentidos por parte de los productores y sus organizaciones en los foros de consulta, ha sido la necesidad de más y mejor financiamiento para desarrollar el gran potencial del sector agroalimentario. En una economía globalizada, además de producir alimentos para los mexicanos, debemos ser competitivos en los mercados internacionales. Por eso, hoy es un día memorable en el que el ciudadano presidente de la República anunciará la política del financiamiento al campo y a la pesca a través de la nueva financiera nacional. Esto es producto de intensas reuniones de trabajo entre la Secretaría de Hacienda, la Financiera y Zagarpa, en donde logramos encontrar la fórmula para ofrecerle a nuestros productores financiamiento oportuno a tasas competitivas y garantías accesibles. La sinergia para la transformación del campo que impulsa el Gobierno de la República está en marcha con diversas acciones. Esta es una de ellas. Como resultado de la reforma energética y en una responsable coordinación interinstitucional instruida por el presidente Enrique Peña Nieto, estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría de Energía y con la dirección de Pemex para que después de más de 20 años de no producir fertilizantes nitrogenados en este país, logremos el próximo año que México vuelva a producir sus propios fertilizantes, incrementando la productividad y disminuyendo la dependencia del exterior. Con el propósito de evitar las distorsiones nocivas en los mercados, hemos implementado un tablero de control que nos permite tanto a la Secretaría de Economía como a Zagarpa planear de forma coordinada y oportuna las acciones de política pública que garanticen el abasto y precios justos para productores y consumidores. Al interior de la Zagarpa modificamos la estructura programática para lograr el tránsito de subsidios asistenciales a verdaderos incentivos a la productividad. También simplificamos nuestras reglas de operación con el fin de desburocratizar el sector. En este camino aún hay mucho por avanzar como se hace sentir en las propuestas que se presentaron en los foros. Hemos trabajado de manera muy cercana con las organizaciones sociales y privadas. En la consulta para transformar el campo quedó de manifiesto que es en el sector de pequeños y medianos productores donde existe el mayor potencial por lo que hemos focalizado a ellos programas como Pro Agro Productivo en apoyo directo al minifundio. Acciones como las que hoy anunciará el ciudadano presidente de la República son el inicio de la transformación del sector y marcarán un punto de inflexión para lograr un campo más productivo justo y sustentable. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el ingeniero Carlos Lozano de la Torre gobernador del Estado de Aguascalientes y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. No es porra son paisanos. muy buenas tardes a nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores saludo al presidente Enrique Peña Nieto a quien reconocemos su liderazgo y visión de Estado que están fortaleciendo a México con reformas estructurales legales e institucionales que buscan ampliar los beneficios económicos y sociales para todos los mexicanos. Saludo también a mis compañeros gobernadores en particular Aristóteles Sandoval a quien agradecemos su hospitalidad y a Mario López Valdés gobernador de Sinaloa y coordinador de la Comisión del Campo de la Conago y a César Duarte gobernador de Chihuahua. De igual manera a los senadores y diputados del Congreso de la Unión así como al señor secretario doctor Luis Bedegaray Casa secretario de Hacienda y Crédito Público y al licenciado Enrique Martínez y Martínez de Zagarpa y a nombre de la Conago hacemos un reconocimiento al licenciado Juan Carlos Cortés García por la distinción y nombramiento que ha recibido del presidente de la República para encabezar los esfuerzos de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural Forestal Pesquero Enhorabuena De igual manera saludamos a los representantes de las distintas organizaciones confederaciones y asociaciones civiles del sector agroalimentario a Javier Aguernaga presidente de la Asociación de Bancos de México y a los demás invitados especiales que nos acompañan muchas gracias señor presidente señores secretarios señoras y señores esta tarde seguimos avanzando en el camino hacia una reforma para la transformación permanente y profunda del campo mexicano después de muchos años que el sector alimentario está ocupando el lugar que le corresponde como un sector estratégico para el progreso de nuestro país prueba de ello es la creación de la Financiera Nacional de Desarrollo Rural Forestal y Pesquero que significa la oportunidad histórica de minimizar las diferencias entre el campo comercial y el campo social para que México tenga un solo campo ganador por primera vez en la historia de nuestro país se ha establecido un instrumento rector de la banca de desarrollo para el campo que reforzará un sistema integral de financiamiento sin precedente que también permitirá atender a la sequía con la misma celeridad que a las inundaciones y a otras contingencias climáticas para garantizar la protección del patrimonio de los productores agroalimentarios de esta manera se está atendiendo la inferencia necesidad de modernizar y democratizar los instrumentos financieros para el campo con el fin de convertirlos en verdaderas herramientas de bienestar social principalmente ahora que la banca de desarrollo ha recuperado su sentido original de incrementar el financiamiento para generar más empleos fomentar la actividad y mejorar las condiciones de acceso al capital por eso estos cambios significan la posibilidad de establecer el reordenamiento del sector agroalimentario para que el financiamiento pueda llegar a quienes más lo necesitan especialmente a los productores más pequeños de nuestro país en un marco de coordinación pertinencia equidad y transparencia se trata también de un reconocimiento al esfuerzo de las mujeres y hombres que con su trabajo en las más diversas actividades agropecuarias que a pesar de las adversidades han posicionado a México como un líder de la producción en alimentos señor presidente señor secretario señoras y señores el día de hoy estamos iniciando una nueva etapa de confianza para el campo mexicano y su gente que busca garantizar a todos los productores agropecuarios de nuestro país el acceso a esquemas competitivos más justos flexibles y profesionales de financiamiento para tecnología capacitación e infraestructura la transformación del campo es una tarea de todos por eso esta tarde la conferencia nacional de gobernadores refrenda su compromiso permanente con esta reforma que significa más crecimiento económico empleo e inversiones de alto valor agregado así como asegurar la soberanía alimentaria de nuestro país el convenio de colaboración que la CONAGO ha suscrito con la financiera nacional de desarrollo forestal y pesquero está reforzando la coordinación de los estados con la presidencia de la república y el gobierno federal para promover el crédito principalmente en municipios que registran baja penetración financiera además de fortalecer proyectos estratégicos y desarrollar procesos de integración económica en este sentido hacemos un reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto por su apertura que ha incluido las propuestas de los productores agroalimentarios en la conformación de una agenda común para romper inercias y consolidar un sector agroalimentario más productivo competitivo sustentable y moderno asimismo hacemos un reconocimiento al trabajo que Mario López Valdés está impulsando desde la Comisión del Campo de la Conago y al Secretario de Agricultura Enrique Martínez por establecer un diálogo y una colaboración permanente a favor del campo y sus familias hoy México tiene las posibilidades de lograr cambios históricos para sus diferentes regiones con la transformación del campo que es uno de los pilares más fuertes del desarrollo nacional y una fuente de bienestar social para todos los mexicanos muchas gracias y felicidades señor presidente Toca el turno en la palabra al doctor Luis Videgaray Caso secretario de Hacienda y Crédito Público Muy buenas tardes señor presidente de la República licenciado Enrique Peña Nieto señor gobernador Aristóteles Sandoval muy distinguidas personalidades del presidio amigas y amigos todos antes de empezar agradezco su paciencia porque como pueden ustedes notar estoy un poco afónico la buena noticia es que eso me llevará a hablar poco pero aún así con media voz no quería yo estar ausente en un día en el que el presidente de la República le da una muy buena noticia al campo mexicano una noticia para los productores agrícolas pecuarios silvícolas pesqueros acerca del financiamiento al campo es cierto para que tengamos un campo próspero se necesitan muchas cosas es una gran combinación de políticas públicas transversales pero lo que es un hecho no hay una sola historia de éxito en el mundo en el campo sin financiamiento oportuno accesible e incluyente y eso es lo que hoy anuncia aquí el presidente de la República hoy el presidente Enrique Peña Nieto anunciará reducciones de tasas ampliación de plazos simplificación de trámites menores requisitos y garantías y esto es un trabajo que se ha venido configurando y que hoy se puede concretar gracias al esfuerzo de mucha gente en primer lugar debo resaltar que este es un resultado concreto de una de las once reformas históricas que en tan solo veinte meses de gobierno ha impulsado y logrado el presidente de la República de la mano del Congreso de la Unión y me refiero a una de las reformas que tal vez menos prensa menos polémica ha generado pero no por ello es menos importante es la reforma financiera una reforma a más de treinta y cuatro leyes a treinta y cuatro leyes que es realmente la más importante transformación al marco legal del sistema financiero en décadas y es una reforma que a pesar de su complejidad tiene un objetivo muy simple y muy claro que en México haya más crédito y más barato particularmente para las familias mexicanas para las pequeñas y medianas empresas y por supuesto para las y los productores del campo la reforma financiera es una reforma que tuvo el apoyo del pacto por México que el presidente de la República envió como Cámara de Origen a la Cámara de Diputados y quiero aprovechar este momento en que la reforma financiera está rejando ya resultados concretos que la estamos viendo en acción para hacer el más amplio reconocimiento a las y los diputados a las y los senadores que participaron durante varios meses para mejorar la iniciativa del Ejecutivo por cierto una de las áreas donde más contribuciones hubo del Poder Legislativo Federal fue precisamente en el tema del financiamiento agropecuario de hecho el nombre el nuevo nombre de nuestra financiera nacional de desarrollo agropecuario rural forestal y pesquero fue una propuesta del Poder Legislativo Federal Muchas gracias y saludo a los legisladores y legisladoras de distintos partidos que hoy nos acompañan y les reconozco el más amplio el más amplio reconocimiento por esta contribución sustancial para el desarrollo de México y para el desarrollo del campo mexicano La reforma financiera fue promulgada por el Presidente de la República en enero de este año y entró en vigor y estamos no solamente en proceso de implementación sino que empezamos a ver ya sus resultados como los que en unos minutos anunciará aquí en Jalisco para todo el país el Presidente Enrique Peña Nieto Quiero agradecer algunos aliados formidables que tenemos en este proceso de transformar de simplificar y de hacer llegar el crédito al precio correcto y en el momento correcto al campo esto no es algo que podríamos hacer solos desde el Gobierno Federal gracias a la Conferencia Nacional de Gobernadores gracias por su participación entusiasta que se formaliza en la firma de un convenio donde participan los 31 Estados de la República y el Distrito Federal también para que hagamos alianza con los esfuerzos de los gobiernos estatales para hacer posible el que estos nuevos productos de crédito lleguen a los productores pesqueros agropecuarios de todo el país gracias a la Asociación de Bancos de México y a todos los intermediarios financieros hasta antes de este proceso de transformación realmente la financiera anteriormente financiera rural trabajaba muy poco con los bancos y con otros intermediarios financieros esto está cambiando de manera radical gracias a la Asociación de Bancos de México a su presidente Javier Regunaga por estar aquí presente y sobre todo por tener la confianza de considerar a la nueva financiera nacional de desarrollo un aliado para otorgar crédito en el campo y tal vez lo más importante gracias a las organizaciones del campo que hoy señor presidente están aquí prácticamente los liderazgos de las más importantes organizaciones del sector agropecuario de distintas filiaciones políticas y que están siendo parte de este gran proceso de transformación del campo mexicano que tiene como uno de sus elementos el crédito y es gracias a sus aportaciones a sus ideas a su diagnóstico que hoy podemos llegar aquí y por último quiero agradecer al equipo que ha hecho esto posible al equipo que trabaja todos los días en todo el país en la nueva financiera nacional de desarrollo por supuesto a Juan Carlos Cortés muchas gracias Juan Carlos y muchas felicidades al subsecretario Fernando Aportela y a todo el equipo de la subsecretaría de Hacienda y de manera y por supuesto al secretario de Agricultura a mi compañero Enrique Martínez y Martínez quien ha sido un formidable aliado y ha creído en el proyecto de una nueva financiera nacional pero sobre todo sobre todo gracias señor presidente por apostarle a través de la banca de desarrollo al campo mexicano muchas felicidades tiene la palabra la ciudadana María Antonia Marín Ruiz pequeña productora del estado de Nayarit Buenas tardes a todos buenas tardes señor presidente primero y antes que nada agradecer la oportunidad que se me da de poder estar aquí por donde me permiten manifestar el testimonio de la cooperativa que yo represento una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que nació en el año 2000 en la ciudad de Santiago Ixcuintra Nayarit y hoy somos la combinación de la lucha de un sueño de cinco mujeres y los apoyos que hemos recibido de gobierno federal y las líneas de crédito muchas gracias por permitirme comentarles que represento la cooperativa de ahorro y préstamo renacimiento costa de oro mejor conocida como Capreco esta cooperativa inició por el reto de un hombre a cinco mujeres a la capacidad de crear de formar de sostener una empresa la que fuera fue nuestra decisión formar una cooperativa con el único objetivo de lograr capitalizar que la gente de nuestro pueblo de nuestro municipio Santiago Ixcuintra fuera autosuficiente hoy estamos en seis municipios dos del estado de Jalisco y cuatro del estado de Nayarit fueron cinco años de lucha incansable llevando un proyecto casa por casa invitando a las personas en ese tiempo a ahorrar 50 pesitos cada mes iniciamos con 375 pesos y una mesita de madera hoy gracias a Dios primeramente que nos ha dado la fortaleza y el coraje para trabajar día a día podemos decir que esa mesita de madera y esos 375 pesos se han transformado en seis sucursales bien equipadas que cumplen con todos los requisitos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores gracias a los apoyos que hemos recibido de gobierno federal pero también esos 375 pesos con los que empezamos y esos 50 pesos de ahorro de cinco personas hoy se han convertido en 4200 socios activos un capital de más de 12 millones de pesos y unos activos de más de 120 millones de pesos gracias eso es un orgullo representar y estar aquí porque es la gente trabajadora del estado de Nayarit la que estoy representando gente que quiere salir adelante y la que necesita de crédito pero si es cierto que necesita créditos baratos accesibles que disminuya toda esa tramitología que la verdad es muy muy cansada el que esté hoy capreco aquí es la prueba de que lo que va a anunciar el señor presidente ya es una realidad a nosotros se nos va a otorgar una se nos acaba de autorizar una línea de crédito por financiera rural para llevar el crédito a los socios productores del estado de Nayarit nosotros representamos agricultores pescadores amas de casa mineros del estado de Jalisco tenemos una diversidad de socios y si esta esta reforma y esta línea de crédito nos va a ayudar a llevar crédito a todos se lo agradecemos eso esperemos que nuestros socios pronto lo vean reflejado y que ustedes vean como la gente de Nayarit sabemos trabajar nos comprometemos hoy están mis compañeros emocionados directivos de la cooperativa capreco 36 empleados que trabajamos incansablemente por llegar a esto un sueño de cinco mujeres hoy estar aquí sin lugar a dudas es el mayor reconocimiento que hemos tenido y sobre todo de muchas mujeres que han de envidiar que yo esté sentada al lado del presidente eso es para las mujeres de capreco señor presidente es compartirles lo que represento y que es una realidad ya lo que hoy se va a anunciar ya es una realidad que la estamos viviendo en capreco decirle que es mucho el trabajo el trabajo que tenemos todavía por hacer tenemos también el compromiso con financiera nacional porque realmente iniciamos con ese ahorro cinco años estuvimos trabajando tocando puertas en dependencias instituciones solicitando una línea de crédito y como bien lo acaba de comentar ahorita el secretario de Hacienda el licenciado Videgaray sin una línea de crédito no podemos salir adelante nosotros fueron cinco años de mucho esfuerzo y sobre todo de que alguien confiara en nosotros la primera institución que creyó nosotros para darnos una línea de crédito fue financiera rural hoy financiera nacional la primera línea que nos otorgaron fue por un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos al día de hoy gracias a Dios nos han prestado más ya cerca de trescientos millones de pesos que hemos pagado puntualmente gracias a la gente así es que este es agradecer y más el compromiso con ustedes de que vamos a seguir cumpliendo puntualmente con los compromisos que como cooperativa tenemos y sobre todo también darles a conocer a ustedes que el sector cooperativo está trabajando por crecer somos los que ahorita estamos más comprometidos con la gente de las zonas rurales con las zonas donde está la gente de alta marginación la banca comercial ahí no llega ahí estamos nosotros luchando hombro con hombro con ellos por llevar un crédito ahí desde tres mil pesos una persona puede recibir un crédito hasta donde su proyecto y su capacidad de pago se lo permita no puedo decir más más que muchas gracias el compromiso y el trabajo de la gente de Capreco y de la gente de Nayarit a partir de hoy es mucho más muchas gracias invitamos al presidente de los Estados Unidos mexicanos licenciado Enrique Peña Nieto a realizar la entrega de créditos del programa pequeño productor reciben Dolores Rivera Ramírez gerente general de Caja Zongolica Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo del Estado de Veracruz recibe María Antonia Marín Ruiz directora general de Cooperativa de Ahorro y Préstamo Renacimiento Costa de Oro Capreco del Estado de Nayarit invitamos al presidente de los Estados Unidos mexicanos a que funja como testigo de honor en la firma de convenios entre la financiera nacional la conferencia nacional de gobernadores y la asociación de bancos de México tenemos en la firma y la asociación en la firma de la田 Gracias. Escuchemos a continuación el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Tomen asiento, por favor. Quiero decirles que me da mucho gusto estar nuevamente aquí en Jalisco y desde esta entidad anunciar importantes apoyos al campo mexicano. Quiero, en primer término, saludar al gobernador del Estado de Jalisco, agradecerle su hospitalidad y el respaldo y apoyo que su gobierno viene dando a los impulsos y a los proyectos que el gobierno de la República ha venido llevando a cabo. En este acto saludo a los gobernadores de distintas entidades que participan en este evento, al presidente de la CONAGO, de igual manera a los titulares de los distintos poderes legislativo y judicial de esta entidad, al señor comandante de la zona militar aquí en Jalisco, a todas las autoridades aquí presentes del gobierno de la República, del gobierno del Estado, de los gobiernos municipales que se dan cita en este encuentro. Saludo con gran respeto y reconocimiento a las legisladoras y legisladores federales, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados. De igual manera, saludo con respeto y reconocimiento a los dirigentes de distintas organizaciones campesinas, agropecuarias, agroalimentarias, que hoy nos acompañan. Reconozco también la presencia de distintas dirigentes de distintas organizaciones empresariales de nuestro país, que son órganos de asociación de distintos participantes del sector agroalimentario del país. Y de igual manera, saludo a presidente de la Asociación de Bancos de México y a presidentes y directivos de distintas instituciones financieras del país. Quiero saludar a todos los servidores públicos que participan en este esfuerzo, particularmente de la financiera nacional que acompaña los anuncios que hoy estamos llevando a cabo. A su director y a todos los asistentes a quienes he hecho referencia, a todos los aquí presentes integrando el Presidium y, sobre todo, que están integrando este auditorio, están aquí no sólo para acompañar estos anuncios, están aquí, como se ha hecho ya mención, porque han sido parte fundamental para poder llegar a los anuncios que hoy estamos llevando a cabo. lo que habré de anunciar ha sido producto, precisamente, de la coordinación interinstitucional de recoger propuestas, de enriquecer el trabajo de la financiera nacional, precisamente para poder poner a disposición del sector primario de nuestro país nuevos productos financieros. Quiero saludar con amplio reconocimiento por su presencia a toda esta gran representación de las mujeres y de los hombres que trabajan en el campo, en la actividad agropecuaria, en la actividad pesquera, en la actividad silvícola. Gracias por estar acompañándonos en este evento. Yo estoy seguro que María Antonia, quien nos ha compartido un testimonio de éxito de una cooperativa integrada por mujeres allá en el Estado de Nayarit, es sin duda un testimonio más de los varios que muchos de ustedes podrían dar de lo que ha sido su experiencia en la actividad productiva que llevan a cabo. Gracias, María Antonia, por compartirla con nosotros y, sobre todo, por ser beneficiaria, junto con varios productores, que seguro estoy, lo serán en todo el país, para incrementar el rendimiento de sus cosechas, de la actividad primaria en la ganadería, la actividad pesquera que llevan a cabo. Señoras y señores y señores representantes de los medios de comunicación. Para esta Administración, las mujeres y hombres del campo merecen todo nuestro respeto y, más aún, merecen el respaldo decidido de las instituciones del Estado mexicano. Por esta razón, el Gobierno de la República, para el Gobierno de la República, el campo no es una actividad económica más. Es un sector clave para construir el México próspero y de mayores oportunidades que estamos impulsando y que todos queremos. Si queremos un país con mayor crecimiento económico, necesitamos un campo que crezca más. Para tener un México más productivo, se requiere elevar la productividad en el propio campo. Si queremos un México con menos pobreza, necesitamos un campo que genere más riqueza. Es muy claro. Para mover a México como nos lo hemos propuesto, tenemos que transformar al campo, apoyarlo con acciones concretas que permitan detonar todo su potencial. Como ustedes seguramente han escuchado, México acaba de concluir, y así lo he dicho de manera reiterada, un importante ciclo reformador en el que se lograron concretar 11 reformas transformadoras. Esto de las reformas puede parecer a muchos ajeno y lejano. Ustedes se preguntarán, ¿qué tienen que ver las reformas conmigo? ¿Qué harán las reformas por mí? ¿En qué me van a ayudar las reformas? Y muy señaladamente, ¿de qué manera apoyarán al campo de nuestro país? Y la respuesta es directa. Las reformas tienen mucho que ver con todos los sectores de la sociedad, con impulsar nuevas oportunidades y, de manera muy particular, apoyar al campo mexicano, al evento que hoy nos congrega, y apoyar a otros sectores de la economía. Y sobre todo, asegurar que las familias mexicanas tengan mayores ingresos y que el campo también tenga mayores beneficios. Permítame compartir algunos beneficios de algunas de las reformas, quizá de las más comentadas y conocidas. Y a veces, no las de mayor reconocimiento o las más populares, pero que sin duda tienen todas ellas importantes beneficios. La reforma hacendaria. Lo que busca la reforma hacendaria es aumentar los ingresos del Estado para poder invertir más en lo que necesita la gente. Escuelas, hospitales, carreteras y apoyos para el campo, para que éste sea más productivo y, al mismo tiempo, se produzcan más alimentos para el país. Eso fue justamente lo que se logró con la reforma hacendaria en nuestro país. Por un lado, se mantuvo el régimen fiscal del sector primario, con él los pequeños productores del campo. Quienes tienen ingresos menores a un millón de pesos anuales no tienen que pagar impuestos. Por otro lado, se han incrementado los recursos que destine el Gobierno de la República al campo. Este año se está apoyando a los productores del campo con 32 mil 700 millones de pesos, más de los que se destinaban en el año 2012. Otra reforma, la de telecomunicaciones. Con esta reforma, a partir del 1 de enero de 2015, el próximo año, los mexicanos ya no tendrán que pagar larga distancia nacional, ni en su teléfono fijo, ni en su celular. Este es un gran beneficio para los productores del campo, porque ahora pagarán menos por las llamadas que hagan a sus proveedores que se ubiquen fuera, o cuando comercialicen sus productos en otras poblaciones o estados. Igualmente con la reforma de telecomunicaciones, quienes viven en comunidades rurales tendrán mejor señal y más opciones para contratar servicios de telefonía fija o telefonía celular. Y también para tener internet y que sus hijos se puedan conectar a una red global de información y de conocimiento. Y la tercera reforma, mencionada o de mayor conocimiento, la reforma energética. Con esta reforma, lo he dicho una y otra vez porque es consecuencia de la aplicación de la reforma, habrá más gas y con ello el país gradualmente le va a costar menos generar electricidad. Con este ahorro, Comisión Federal de Electricidad le podrá cobrar menos a la gente y las familias pagarán menos por la luz. Esta reforma también establece una nueva e importante fuente de ingreso para quienes viven en el campo. En los casos donde se produzcan energéticos en sus tierras, sus propietarios recibirán un pago justo, equitativo, y transparente. Y finalmente, con la reforma energética, también se reactivará la industria nacional de fertilizantes. Ello reducirá su costo y más productores podrán comprarlos para tener mayores rendimientos en sus cosechas. más allá de todos estos beneficios, hoy nos reúne aquí en Guadalajara una reforma, como ya lo dijo el Secretario de Hacienda, menos conocida, menos polémica, pero de enorme trascendencia e importancia, la reforma financiera. Como aquí se ha comentado ya, esta reforma permitirá que en México haya más crédito y más barato, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan casi tres de cuatro empleos en todo el país, y también, y muy señaladamente, para los productores del campo. En cualquier parte del mundo donde el campo es productivo y próspero, se debe a que ha sido respaldado con crédito y financiamiento suficiente y adecuado. Por eso el campo de México no crece como debiera, porque en materia de financiamiento hay poco crédito bancario y el crédito de la banca del Estado, de la banca pública es caro, de corto plazo y con requisitos excesivos. Gracias a la reforma financiera, esto va a cambiar. Al poner la reforma financiera en acción, el campo mexicano, ustedes, los productores, van a tener más crédito, con menor tasa de interés y a mayor plazo y con menos o menores requisitos. Esta reforma transforma a la anterior financiera rural en la nueva financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero. Quizá sea más fácil llamarla por su nombre más corto, la financiera nacional. será, a partir de ya, como lo viene siendo, una verdadera institución de fomento al desarrollo integral del campo. Y la mejor muestra de ello es el nuevo programa de la Financiera Nacional de Desarrollo que hoy estamos poniendo en marcha. En coordinación con las organizaciones de productores, los gobiernos estatales y los intermediarios financieros privados, diseñamos este programa en respuesta a las necesidades reales de los productores rurales de México. ¿En qué consiste este nuevo programa? Primero, he instruido a la financiera nacional a que, a partir de ya, de hoy mismo, el crédito que otorga al sector primario tenga una tasa de interés de un solo dígito. Esto significa que todos los productores agropecuarios, silvícolas y pesqueros tendrán tasas menores a 10% anual. Esto, por sí mismo, implica un ahorro de hasta 40%, ya que actualmente las tasas en promedio son de 14%. Segundo, este programa tiene un producto especial para pequeños productores que les ofrece créditos hasta por 230 mil pesos con una tasa preferencial aún más baja, de 7% anual como máximo. Y, María Antonia, para las mujeres, tengo un anuncio aún mejor que hacer. Para las mujeres, para las pequeñas productoras del campo, tendrán un descuento adicional de medio punto porcentual en las tasas de interés. Para ellas, la tasa será de 6.5% anual. En pocas palabras, y que no quede duda, el Gobierno de la República, el Gobierno que encabezo, se la juega con los pequeños productores y, sobre todo, se la juega con las mujeres del campo. Ahora es importante señalar, muchos se preguntarán de qué servirán estos créditos baratos si para obtenerlos tuvieran que dar en garantía su casa o su tierra. Por eso, ya no se requerirá ninguna garantía real. Esto significa que ya no tendrán que poner en garantía su patrimonio, sino solamente su propia cosecha. Otro aspecto importante es que el Estado va a dar las garantías necesarias para que los intermediarios financieros privados también otorguen créditos directos en las mismas condiciones preferenciales que, a partir de hoy, brinda la Financiera Nacional de Desarrollo. Ese es el propósito del convenio que aquí se ha asignado. El respaldo de los gobiernos estatales sumado al del Gobierno de la República precisamente para ampliar las garantías a la banca privada y puedan otorgar créditos en iguales condiciones a los que otorgará la Financiera Nacional. Tercero, para capitalizar adecuadamente al campo, también se establece un producto de financiamiento de largo plazo. En esta modalidad, el crédito, es una buena noticia, el crédito tendrá plazos de hasta 15 años para que los productores puedan invertir en la compra de equipo o infraestructura en sistemas de riego, redes de frío y áreas de almacenamiento de granos. En total, durante 2014, con estos nuevos productos financieros, la Financiera Nacional de Desarrollo otorgará 44 mil millones de pesos en créditos al campo mexicano. De esta manera, con iniciativas innovadoras como las que aquí he compartido con ustedes, ponemos la reforma financiera en acción y damos pasos firmes para apoyar al campo y lograr un México más próspero. Señoras y señores, con la reforma financiera se abre una gran oportunidad para modernizar nuestro campo y lograr que México repunte como uno de los principales productores de alimentos del mundo. En el Gobierno de la República estamos trabajando para poner todas las reformas en acción, porque todas son importantes y porque todas, y esa es la más firme convicción que tiene el Presidente de la República, tienen importantes beneficios para todas y todos los mexicanos. Reitero mi compromiso aquí, desde Jalisco, con esta entidad, con todo el país y, muy señaladamente, con quienes producen en el campo mexicano, con quienes realizan actividades en el sector agroalimentario, porque hoy lo que hemos anunciado sin duda les permitirá producir más y asegurar que tengamos un campo más productivo, más justo, más rentable y sustentable. Muchas felicidades y muchas gracias. De esta manera concluye el evento y se despide de ustedes el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. A todos ustedes que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.